Iniciamos en Pasto donde no para de temblar. Desde esta madrugada varios sismos de baja intensidad con epicentro en el volcán Galeras sacuden al departamento de Nariño. Dos personas murieron en el municipio de Briseño y se suspendieron las clases en los municipios de Florida y Nariño. Esta mañana Pasto fue sacudida por dos temblores de magnitud 4.5 en la escala de Rifter que hasta el momento deja dos muertos y varias casas agrietadas con pérdida de electrodomésticos y demás enseres. Tenemos lastimosamente la pérdida de dos vías, de dos personas que estaban en la parte de aquí de Briseño Bajo. Estamos pendientes como de hacer una evaluación de daños, estamos conformando un equipo de ingenieros por parte de la dirección departamental. La alerta volcánica se mantiene en amarilla por lo cual los albergues temporales no se han habilitado para que los habitantes de la zona de influencia volcánica puedan pernoctar. Pues nos sentimos muy angustiados, salimos hacia la carretera porque las viviendas de este sector están agrietadas. El acueducto de energía nos acabaron de acomodar porque también se fue la energía, no teníamos agua. Como si se dieron cuenta la carretera se cuartió, estaba media banca de la carretera partida. Según conoció noticias del mediodía, desde el primer movimiento telúrico se han presentado más de 130 réplicas.